Miembros de la Policía Nacional apresan a cinco personas por posesión de drogas en lugares donde, de acuerdo al informe policial, operan puntos de ventas y distribución de drogas en esta ciudad. Los detalles los ofrece la relacionista público del Comando Noreste de la Policía Nacional, con asiento en esta ciudad, Xiomara Arias. En el día de ayer, miembros del Departamento de Antinarcóticos se trasladaron a la sección Las Guaranas, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad de Mencito, donde allí resultaron detenidos los nombrados Wilson Canela, de 23 años. Este reside en el municipio de Las Guaranas al ocupársele 13 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 18.7 gramos. Héctor Pélez, de 34 años, quien reside en el referido municipio al ocupársele 12 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 19.4 gramos. Luego se trasladaron al distrito municipal La Peña, donde opera un punto de venta y distribución de drogas, propiedad de una tal Débora. Resultando allí detenidos los nombrados José Peña, de 37 años. Este reside en la sección Pontón, al ocupársele 7 porciones de un vegetal verde, presumiblemente marihuana. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.